Ven Ven, mírame a los ojos y dime cuánto me extrañaste Ven, dime que no me olvidaste que tu corazón se ha negado a sacarme Si, yo te sigo amando con todas las fuerzas que tengo Y nunca he dejado de hacerlo, sigues bien presente en todos mis recuerdos Por eso volví, porque necesito aclarar muchas cosas Porque sin tu amor esta vida no importa Extraño tu risa, tus ojos, tu boca Por eso volví, porque cada noche me falta tu abrigo Estar sin mirarte es lo peor que he vivido Olvida el pasado y vuelve conmigo Nano Machado Nano Machado Si, yo sé que no es fácil Pero al corazón que le digo Sacarte de mí no he podido Yo sé que por mí también sientes lo mismo Por eso volví, porque necesito aclarar muchas cosas Porque sin tu amor esta vida no importa Extraño tu risa, tus ojos, tu boca Por eso volví, porque necesito aclarar muchas cosas Por eso volví, porque cada noche me falta tu abrigo Estar sin mirarte es lo peor que he vivido Olvida el pasado y vuelve conmigo Y por eso volve conmigo